Aquí en el Perú, el Instituto de Educación Superior, el BBZ, del Colegio Alexander von Humboldt ofrece una estrecha colaboración con la Cámara de Comercio e Industria Peruana Alemana por más de 35 años, tres carreras administrativas de dos años de duración. El sistema de formación profesional dual alemán que combina la práctica y teoría es una historia de éxito. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Melgar, tengo 43 años. Estudié en Eosos Internacionales en el BBZ, Kaufman im Gozunhausen Handel. Hola, mi nombre es Andrea Lozano, tengo 31 años. Estudié en el Instituto, la carrera del BM. Mi nombre es Alexei Pinedo, tengo 38 años. Estudié GECA en el BBZ. Mi nombre es Daniel Bajes, tengo 29 años. Estudié la carrera de Comercio Exterior. Tengo tres hermanos con los que hacemos negocios. Tenemos una family office que se llama Fort Ross Holding. Y básicamente lo que hacemos es, tenemos una empresa que hace más empresas. Hoy en día trabajo para Siemens. Soy ingeniero mecánico. Mi puesto es de Field Service Engineer. Trabajo en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, reparando turbinas. Y después de haber trabajado ocho años, me fui a hacer mi maestría a San Francisco, de emprendimiento social. Y cuando la culminé, regresé a fundar y a formar una empresa llamada Consumo Cuidado, con una socia. Trabajo en APS Brokers. La fundé en el año 2009. Hoy en día somos uno de los brokers más importantes de la industria peruana de transporte de carga granel. Tenemos oficinas en Perú y Colombia. El instituto es una catapulta. Te ayuda a catapultarle algo más. Hay muchos que lo ven como, es una carrera técnica, ahí me voy a quedar. Pero no, esto te lleva más arriba. Te sirve para empezar algo más grande. Me gustaba la idea del sistema dual, de estar trabajando y estudiando al mismo tiempo. Y sobre todo de rotar por todas las áreas. El BBZ me ayudó muchísimo, porque mientras iba estudiando, iba practicando al mismo tiempo las cosas que aprendía. Y me permitió hacerme mi propia personalidad y mi propia carrera profesional. Porque lograba cuestionar cosas que estaban establecidas por años, con ejemplos prácticos que aprendía en el día a día. A pesar de que cuando estaba, entre que tomaba la decisión o no, decía, pucha, voy a perder los años. Y de ahí, ¿cómo voy a hacer? Pero viéndolo de manera introspectiva, no, no he perdido ni siquiera un minuto de esos dos años que le dediqué al instituto. Porque me han ayudado a formarme como persona, como profesional. A mí lo que me dio estos dos años de instituto fue madurez para pensar qué es lo que realmente quería. Una cosa es estudiar con gente de tu misma edad. Y otra cosa es trabajar con gente mucho mayor, con otro tipo de experiencia. Y te ayuda también bastante a madurar, ¿no? Desarrollas mucho la inteligencia emocional que estando con tus mismos amigos de la universidad, etc. Al menos así yo me comparaba en ese momento con mis amigos que estaban en la universidad mientras que yo trabajaba y estudiaba. Eso, obviamente, a la hora que uno trabaja y estudia a la vez, también te permite poder codiarte siendo muy joven, con gente de empresas que al final se olvidan de tu edad y ya un poquito se empiezan a concentrar en tus capacidades. Y la oportunidad que te da el BBZ es aprender desde muy joven y creo que hoy en día hay que buscar la forma de diferenciarse. No tienes que ser el mismo paso que todo el mundo da. Todo es algo que el instituto sí te da. Te da un panorama de cómo poder desenvolverte, cómo poder pasar de una a otra forma de poder generar ingresos para tu vida. Entonces, pienso que el instituto te da este panorama y te ayuda mucho a entender cómo funciona el universo de manera profesional. Yo creo que uno tiene que tomar riesgos en la vida. No hay ninguna decisión que siempre sea la correcta. Son más que todo las consecuencias de las decisiones que uno tiene que lidiar. Y es ahí donde lo que has estudiado o la decisión que has tomado es la que influencia en cómo manejar esas consecuencias de tus decisiones. Y mi decisión fue hacer el instituto por las situaciones, las circunstancias que yo vivía. Y me fue bien. No les recomiendo que vean el BBZ como una carrera técnica porque es mucho más que eso. Es una carrera dual, para empezar, que te va... Si te metes en una carrera técnica y solo estudias, es muy diferente estudiar y trabajar. Esto es algo único en el Perú. Creo que son los únicos que tienen este sistema. Hay que aprovecharlo porque en Alemania es súper común. En Alemania es muy exitoso. Y aquí también es exitoso. Hay suficientes casos de exalumnos que demuestran que hay éxito. La capacitación multilingüe se llevó a cabo en más de 30 empresas internacionales como Bayer, Siemens, Paz, Faber-Castell. Y es reconocido tanto en Alemania como en Perú, incluso a partir de 2019 con el título de Profesional Técnico. Después de graduarse, nuestros estudiantes continúan trabajando en su empresa formadora o estudian en una universidad, ya sea en Perú o en Alemania. Muchas regresan a su compañía formadora después de sus estudios universitarios y trabajan hoy en día en un alto cargo. Los interesados encontrarán informaciones en nuestro sitio web y en la red profesional LinkedIn. Muchas gracias. Gracias. Gracias.